Se ve que la siesta fue larga, ¿no? Ah, ya no, todo el cumple. Fiesta, no se acuerdan, tremendo. ¿Qué es la fiesta? Ay, tenés razón, el cumple que era. 6.000 personas. ¿Cómo habrás? Andás a ver en qué estado viene, ¿no? Me parece que está medio golpeado. Está medio dormido. Está como cuando, no sé, tenías un examen, una prueba, que ibas hasta último momento leyendo, a ver. ¡Hola, Montes! ¡Hola! Para los que hablaban mal, para los que hablaban mal de mí. No, Montes, ¿por qué? Una hora después, Montes. A las 8 de la mañana ella estaba acá. Una hora después de lo que tiene que llegar. Mariana me dejó para atrás. Mariana fue la que me dejó para atrás. ¿Por qué le hizo eso? No sé por qué, no sé, me están censurando. No. Capaz que por los contenidos que estoy manejando. ¿Vino picante, Montes? Estoy hablando mucho de política, de esas cosas. Muchas veces llaman los políticos. No, porque... Llaman, llaman. Llaman a Rosario. Llaman. Pero usted no se deje presionar, Montes. No, llaman a preguntar a ver si... Estoy hoy ahí en el anterior. ¿Durmió algo, Montes? Dormí mejor que nunca, en realidad. Eso está claro. Pero la culpa... Una horita más que todos los días. La culpa no es mía. ¿Es de Colón? La mía... La culpa primero fue de Mariana, que me dejó para atrás acá. Y la otra culpa, de que llegué tarde hoy, es Marta, que no me llamó. ¿Pero cómo? Es un hombre grande, depende de Marta. ¿Dónde se vio? Pero usted tiene que ponerle cartón. Montes, ¿cuántas alarmas se pone usted? ¿Cómo se despierta? ¿Con la alarma del teléfono? Marta. Me tiene que llamar Marta, es la responsabilidad de ella. ¿Por qué responsabilidad de ella? ¿Qué sé? Un hombre tiene que tener a alguien que lo guíe. Porque si no, no va a ningún lado un hombre. Ustedes lo saben bien. ¿Bebió mucho ayer? Bebí, bebí. Bebí muchísimo. ¿Qué tomó? Pino, cerveza, wiki. Bueno, acá estamos en las noticias, ¿están? No sé bien qué dicen, pero ¿están? 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 ¿Por qué cantando? ¿Qué versión, eh? ¿Esta versión? Después dice que yo tomo. ¿Y este que hizo esta? Viene ahí, Rodri. Bueno, estamos ahí, con cautela. Uruguay no pudo ganar en toda la gira que hizo Europea. Lamentablemente, Diego, no pudimos ganar. Que no vuelvan al aeropuerto porque no les dejamos entrar. No, ¿cómo es? Acá hay que ganar. Esto es Uruguay. No vuelve nadie, son todos de aquí. Lo hacemos por gusto, Monte, porque como son las previas. Para disfrutar. Para la gente que no jugamos bien. No juegan nada, estos son horribles. Y Uruguay cayó derrotado ante Costa Rica, Costa de Marfil. Bueno, mismo. ¿Cómo lo ve lo mismo? Costa Rica es rica. Y Costa de Marfil también es rica porque tiene marfil. Dejó muchos puntos flacos, dice acá el informe de ovación. Puntos flacos. Puntos flacos es buenísimo. Jó muchos puntos flacos. Es una dieta que empezamos. ¿Querés algún punto gordo? Me paro en el medio de la cancha, no sé. Avísame que voy. Y las conclusiones, dejó muchos puntos flacos. Y alguna de las conclusiones que sacó Bielsa es que no hay que dejar tantos puntos flacos. Hablando de selección, y justo veo a Jorgelina, que es una gran representante de Georgia, que ayer le ganó a Grecia en penales y entró la Eurocopa por primera vez a Georgia. ¡Olé, olé, olé! Le ganó a la selección que dirige, Poye, nuestro compatriota. Sí, marchó, Poye. Marchó, por culpa tuya. Dejaste un compatriota sin trabajo. ¿A vos te parece? Bueno, Día Mundial del Teatro es hoy, Marianita. Día Mundial del Teatro para todos nuestros amigos teatreros. Bueno, somos de alguna forma también de esa familia, un poco colados, porque nosotros somos más hollywoodenses. ¿Ves? Pero... Hollywoodenses. Con Mariana somos mucho más... Pero ha hecho obras de teatro un montón, Montego. Un montón. Es reconocido. Un montón. Por favor, un actor. Me acuerdo de obras inolvidables como La Renguera de la Víbora. Ajá. Me acuerdo de Agachate que pasa un misto. Que fue otra que dice... Agachate que pasa... Que pasa un misto. Son otras obras que... Ajá. La Renguera de la Víbora. Para reflexionar. Sí. La Renguera de la Víbora era... ¿Qué es lo que le atrae un papel, de un guión, de cuando...? Para aceptar... Esa es la pregunta típica de los actores. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo estás? Estás practicando para entrevistar, ¿eh? ¿Viste cuando ves el actor y no sabes mucho? ¿Qué le atrae para aceptar un papel, un guión? Exacto, buenísimo. Mirá, salí de la panza en mi madre, no sé, como todo el mundo. Después vi que no sabía qué hacer, agarré para el teatro. El Día Mundial del Teatro. A mí me atrae que sea un texto, Victoria, que tenga contenido. Que no sea así fácil, ¿viste? Que sea superficial, que sea... ¿Y las películas porno que hacía, que tenían también texto? Siempre. Tenían contenido. Tenían contenido y dejaban un mensaje para las generaciones venideras. Ajá. Está picante, ¿eh? Bueno, Día Mundial del Teatro. ¿Sabían que yo en una época hice teatro realmente, propiamente dicho, ¿no? Nunca, capaz que no lo sabían. ¿Se acuerdan de la época en que yo jugaba al fútbol? Sí. Bueno, en ese mismo momento yo hacía teatro. Cada vez que me caía al piso, hacía cosas, me revolcaba, como que me retorcía. ¿Viste? De la escuela de Neymar, de Suárez, ponía cara de... ¡Ay, dolor así! Hasta que en una, yo creo que el juez me dio la captura que estaba haciendo teatro. ¿En serio? Sí, porque en una me dijo, a ver si se levanta Stanislavski. Me dijo. Stanislavski fue un... Lo voy a explicar para tanta gente que no entendió el chiste. Stanislavski fue presidente de Rusia. Nada que ver. Era amiga de Lucía Topolansky. Amigo de Kasovsky, Ariel Kasovsky. Ah, mirá vos, mirá vos. El ruso Pérez. Qué mezcla. Y bueno, algo que deshijo, cabió como ese mismo. Bueno. ¡Ay, bailamos! El Pepe Mujica dijo que hemos reculado en chancleta. En todo lo que tiene que ver al diálogo político republicano que teníamos, estamos más atrás, dijo. Hemos reculado en chancleta. ¡Hemos reculado en chancleta! ¿Ya? ¿Es lo mismo que hemos reculado en crocs, ponéles? ¡No! Con crúas re firme, patrán, pero re firme. Las chancletas te chancletean. Era justo el chiste que iba a hacer. ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! No, pero quedó muy bien. No digan, perdón. Al contrario. Quedó muy bien. Nosotros después, ¿verdad? ¿Viste que a ti hice Láctil? No, no, tremendo Láctil. Fue increíble. ¿Viste Láctil lo que fue? ¿En chancleta o no? ¡In crocs! Gracias. Gracias a mi público. Que mañana, oye. ¿Cómo se ve? La Comedia Nacional, lo que se me río conmigo. Impresionante. Yo les dije. Bueno. Esta canción no puede ser más. Esta es genial, ¿eh? Esto es uno de mis gil. Yo me levanto a veces. Un temón. Un temón. No me molestemos quito. ¿Cómo le gusta ponerla esta, eh? Bueno. Oye, también, ¿no? Pero la verdad, la escuchamos seguido, este tema. La escuchamos seguido. Ay, TV Show, TV Show. Repelentes por invasión de mosquitos. Todo dice que te pongas repelente. Que te pongas repelente y sale como cinco gambas. Repelente. Ay, bueno. ¿Qué? Te quejás también. ¿Qué querés? Que te lo regalen. Pero 500 pesos repelente que lo único que sirve es para que no se arrime el mosquito. Ni siquiera le hace nada al mosquito. Hay repelentes naturales que se puede hacer. No precisa comprar. Es más, la de Sin Desperdicio tienen ahí unos piques como para hacer. Con productos naturales. La más huele de otra manera. La más natural, más... Ay, 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 pudo. Hasta que te matan los mosquitos. Ya pasaron los mosquitos. Ay, puse citronela, puse citronela. Y me picaron todo. No hace nada, ni citronela, ni la otra. No hay nada natural. Están fatales los mosquitos. Los que sirven son las cosas del laboratorio, las cosas de la farmacéutica. No, no solo, Montes, no. ¿Eh? No, no solo eso. Las cosas naturales sirven. La lavanda también ahuyenta. Vos te la vas a ver con la mafia de los medicamentos. La mafia, la mafia de los medicamentos. Bueno, repelente por... Hay stock. Eso es lo que tenemos que tener tranquilo. Una buena noticia. Ah, bueno, menos mal. Tampoco es necesario que la gente vaya y compre a 15, ¿no? Y sí. Claro. Como pasa siempre. Yo ayer de mi cumpleaños, por ejemplo. Digo, no sé, cobró ni la guinando. Si había alguna. La mesa. Habían cinco repelentes. De comer, nada. Pero como cinco repelentes. Pónganse porque se me fue todo en esto. Iba a comprar sándwiches y eso, pero... Este, bueno. Las cadenas de supermercados confirmaron que la venta de repelentes aumentó un 400%. Durante el fin de semana informaron que por ahora no hay problema de stock. No hay problema de stock de mosquitos. Repelentes sí, no hay más. No, no, mentira. Hay repelentes, tranquilos. El lunes fue impresionante. Impresionante. Estaban fatales. Además no se ven esos mosquitos. ¿Dónde están? Esos chiquitos. ¿Qué no se van a ver? Son aviones, Montelongo. Pero yo no lo vi. Eran chiquitos, yo no lo vi con ningún. Ah, yo, claro, no tenía los lentes, ¿verdad? Ah, no. Bueno, así que problema de stock de repelentes no vamos a tener problema. Lo que sí se acabó fue el papel higiénico. Porque viste que siempre que largan una alerta la gente va corriendo a comprar papel higiénico como decir, ah, me moriré, pero con el culo limpio, ¿no? No sé cuál es el... Es verdad. Ay, qué tremendo. Es que somos raros los seres humanos. Esos somos raros. Son relaciones raras. Che, hay peligro. Papel higiénico. Después vemos, después vemos. Después vemos el resto. Después vemos el resto. Y cuando viene esta invasión, yo trato siempre, cuando vienen estas invasiones de mosquitos, que no es la primera vez, yo siempre me pongo al lado a mi suegra. ¿Entendés? ¿Por suegra? Y porque, claro, la pican a ella, se envenena, el mosquito muere. ¡Ay, no! ¡Qué bonito el tema! Así, así. Ay, suegrita, suegrita, le digo, ¿cómo la quiero? Es la única vez que la abrazo. ¡Qué guarango! No, no, eso es una... Usted la ama. La amo, la amo con todo. La pelea así, pero para jugar. Sí, es totalmente, es una crack. Y además que yo la quiero mucho, pero hay que reconocer que ella siempre fue muy repelente. Soy de un abrazo, un beso, no tome estas cosas en serio. Esto es un personaje, no soy yo. Yo soy mucho peor que él. ¿Recibió muchos regalos ayer por el día de su cumpleaños o más o menos? Recibí regalos, pero yo siempre le digo a la gente que va, no me regalen nada, porque yo ya tengo todo. ¿Y algún regalo especial? ¿A una experiencia que le hayan regalado? Me regalaron un spa, una experiencia en un spa que es para ir con Marta. ¡Ah, qué lindo! ¿Qué lindo? ¿No, por qué? ¿Va con el desavillé y todo? No, no puedo decir, no puedo hablar de esas cosas. No puedo hablar de... Claro, es un spa, Diego. ¿Vos a qué spa has sido? Yo no sé. Pero bueno, tiene que usar bata por lo menos. Si no es desavillé, con bata. Con bata. Yo llevo siempre pan, bata, fiambre. Digo, porque a veces te da como un hambre, ¿viste? Es para la merienda. Francia repartirá un kit del amor. ¿Era? Kit del amor. Y se vienen los Juegos Olímpicos. Para los atletas de los Juegos Olímpicos de París, repartirá 300.000 preservativos durante los Juegos Olímpicos, que inician este 26 de julio, dos preservativos por día y atleta. ¿Qué noticia que se repite cada vez que hay Juegos Olímpicos? La noticia de los diarios es se reparten preservativos entre los atletas como si fuera... Y bueno, se ve que... Yo ya llevo como nueve Juegos Olímpicos acá y siempre saco de la computadora el Juegos Olímpicos. Está acá, la noticia. Se olvidan. Es maravilloso. Mucha juventud, mucha gente reunida. Eh, mucha promiscuidad. Promiscuidad. Acompañado de centenares de miles de pastillas... No solo le dan preservativo. Acompañado de centenares de miles de pastillas de Viagra. ¿Eh? ¿Cómo le dan a Viagra? Geles y lubricantes íntimos. Castrol, todos esos. Pero yo no... Viagra, locoso. Yo no lo... ¿Y los controles anti-opis no complica el Viagra? No sabría decir. Eso no sabría decir porque en mi época no habría ni controles anti-opis ni el Viagra. No, no sé, acá dice, pero no confíen en estas cosas. El récord de preservativos repartidos en Juegos Olímpicos lo tiene Brasil en 2016 con 450.000 preservativos. ¡Chim! Mirá. Porque en brasilero se dice así. Sí, claro. O se dice condao. Y en francés, ¿cómo se dice Montero? Le forré. Hay que entender también que los Juegos Olímpicos son una actividad alternativa que se hace para que la gente vaya a la principal atracción que es la orgía en la Villa Olímpica. ¡No! ¿Qué dices? Todo eso que agarra la garrocha y que salto para acá y va un gordo así que tira una bala que hace así. No es que eso lo hago en 10 minutos yo. Le agarran un coso el gordo y se da vuelta y tiran un pedazo de fierro. ¿Usted participó en algún Juego Olímpico? No, no, no. Pensé que le iba a preguntar. Yo siempre... A veces participaba de la otra parte, sí. Pero no me daba a mí dos preservativos por día. No me daba. No me daba. Por eso no fui más. Nada, nada que... Bueno, es más, los cinco aros esos de los Juegos Olímpicos en realidad son cinco preservativos. Le dicen eso a los niños que son los continentes para los niños, ¿viste? Para que no se... Usted dice que los aros de los Juegos Olímpicos tienen otro contenido, otro significado. Pero vos a tu nene ¿qué le vas a decir? Le decís, ay, representan los continentes, representan los continentes. Y el nene come porque los nenes son medio... Viste que los nenes son medio que... Este, bueno. Lo que pasa es que también los atletas tienen mucho estrés y eso es lógico, ¿no? Digo, ustedes que alguno... ¿Sabés los Juegos Olímpicos? ¿Vos sabés lo que es todo el estrés que uno tiene para llegar cada cuatro años? ¿Son? Sí. Cada cuatro años es el momento de poner su marca en la historia. Se preparan cuatro años para eso. Para ir a ponerla. No. La marca... Perdón, Mariana, perdón. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. ¡Puinto miércoles! ¡Ahí nos vamos! ¡Saludos para todos! Un beso, un abrazo. El 25 de abril en Atlántida. Estamos ahí en Épico. ¡Vamos arriba, Épico! ¡Puinto mi cama!